A ver, entender que una moda se coloque, o sea, que algo se coloque en tendencia significa que el nivel de competencia por el consumo de tu producto que es tu contenido, aumenta la oferta. Cuando aumenta la oferta, la cantidad de ingresos es menor, ¿vale? La oferta y demanda. Entonces, si todos los creadores de contenido están jugando por ejemplo, Howard's Legacy, va a haber un montón de público que estaba asociado a ese creador de contenido, por ejemplo un creador de contenido de Valorant, que se ponga a jugar Howard's Legacy no va a querer consumir el juego. Entonces va a haber un nicho desocupado en el cual tú puedes aprovechar para impulsarte en esa comunidad. Entonces, si toda tu competencia o parte de tu competencia directa está tomando su energía para otro juego, para lograr la viralidad y competir en el mercado con el resto de los otros creadores de contenido por un mínimo de audiencia, aunque Howard's Legacy rompió récord en Twitch se entiende que también hay un montón de público que no decide o no desea consumir ese contenido y a su vez se queda sin el distribuidor del contenido que ellos prefieren. Y ese también es un mercado el cual se puede tomar. Entonces, en su contraparte ¿Cuántos jugadores de Warzone van a estar jugando a Howard's Legacy por la moda? Van a ganar, no sé, 200, 300 seguidores pero ¿cuánto va a aumentar tu media si tú te quedas jugando a Warzone? Entonces, eso es un factor a considerar. Y nunca le ha pensado así. Hubo otro fenómeno que pasó, y no voy a decir los nombres porque sí lo quemaría y lo conocen bastante.